Hola, soy Francisco Durañona, soy abogado, tengo 44 años, papá de cinco hijos y militante, fervidente militante del movimiento Arraigo y además el honor de ser intendente de San Antonio de Arraigo a punto de terminar mi segundo mandato. Siempre sostuve, como bien recién señalaste, la necesidad de avanzar en una profunda reforma constitucional, institucional, geográfica, administrativa. La provincia de Buenos Aires tiene instituciones jurídicas realmente de la época de la colonia, por ejemplo. Y eso es uno de los puntos esenciales de por qué hoy la Provincia de Buenos Aires es inviable. Si alguien me pregunta por qué la Provincia de Buenos Aires es inviable, tendría tres cosas para responderle. Una seguro es su ordenamiento jurídico, político, institucional, constitucional, la organización geográfica. Pienso trabajar muy fuerte todo eso acompañando, por supuesto, Axel, ¿no? Claro. Bueno, esa es otra cosa, ¿no?, que se viene medio disruptiva, que es que Axel Kicillof va a arrancar la elección de ahora, dentro de dos meses, con una ventaja importante. Casi se diría que va a ser el próximo gobernador, digamos, salvo, insisto, salvo que haya una catástrofe electoral es difícil. Digámoslo. Vos decílo, yo por la duda, viste, me cuido. Está bien. Y es como que hay una promesa, como en su momento fue María Eugenia Vidal, otra clase de promesa, pero no un dirigente que venía sin ataduras porque venía de otro esquema de poder, venía de Capital Federal, viene sin ataduras, sin compromiso propio con los poderes instalados en la Provincia y con una promesa de que se cambien las cosas. Esta vez por ahí con otra mirada. Vos estas ideas que tenés vos las has hablado con Kicillof, me imagino. Las compartes, se las has machacado. Sí, sí, sí. No, comparto plenamente lo que vos decís. Hay similitudes, ¿no? Entre esta etapa, el comienzo de un gobierno en la Provincia de Buenos Aires con un gobernador como Axel, con un candidato como Axel, y lo que fue la promesa de María Eugenia Vidal. Dirigentes frescos, jóvenes, que tienen que ver con la renovación, no con las estructuras tradicionales. A mí eso me motiva porque la realidad es que la Provincia de Buenos Aires requiere ser atrevido. Requiere ser atrevido. No atarnos a viejas estructuras y tradiciones, sino justamente animarse a avanzar fuerte en reformas que tienen que ver con el siglo XXI. Y esto, sí, lo he conversado mucho con Axel, lo he conversado mucho también con Alberto Fernández. A ellos les interesa mucho el modelo de arraigo que nosotros venimos pregonando, que tiene que ver justamente con fortalecer a los gobiernos locales, que es donde las comunidades tienen a mano a sus autoridades, por lo menos en los municipios del interior eso es muy así. Hay un reclamo de acceso a los derechos permanente y cara a cara, que las autoridades, nosotros no podemos hacernos los desentendidos, de andar con una constitución abajo de brazos diciendo esto le corresponde a la provincia, esto le corresponde a la nación.